Aplausos Vamos a proceder a la votación Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado de la votación 26 votos a favor 11 Perdón, 10 En contra Y ninguna abstención Turno de explicación de voto En primer lugar tiene la palabra Si les desea usar el turno El señor Pujante Señora Rosique Gracias, señor presidente Hemos votado que